A Cristian se le ocurrió poner aguacate, chicharrones y hasta camarones dentro de una oblea y convertir esto en un negocio rentable. ¿Qué se siente un chorizo en una oblea? Pero todo comenzó vendiendo dulces por las calles. Éramos vendedores ambulantes, ir de ciudad en ciudad con una maleta llena de dulces. Mis padres como tal les gustaba que nosotros, que el que trabajaba comía, entonces esa era la función. Mijo, usted hay que trabajar porque si usted no trabaja no come. Buscando sobrevivir, sus papás decidieron empezar a vender un postre de galleta con distintos ingredientes que aún no era tan conocido en el país para esa época. Mi mamá dijo, no pues mijo, vamos a seguir trabajando como el de los ambulantes porque no hay más nada y abramos aquí esta puertica y colocamos acá esto, acá a ver que se venda lo que Dios quiera. Y el primer día vendimos una oblea, una oblea tradicional. Estas obleas poco a poco se hicieron muy populares y para innovar, Cristian y su familia empezaron a mezclar ingredientes y a ponerle nombres atractivos. Y mostramos que es el camino de la vida, entonces empezamos a darle, bueno, por el camino de la vida ¿qué pasamos? Pasamos por un primer beso, por un primer amor, por un noviazgo, por un amor apasionado, por un matrimonio, por una luna de miel. Y ahí es donde empezamos a darle combinaciones y combinaciones a las obleas. Y pues hoy se comercializan en gran parte de Colombia, en el mundo como tal, se come ya una oblea con mora y con queso. Con la enseñanza de sus padres, a pesar de ser muy joven, Cristian decidió que era momento de empezar su propio negocio. Tenía exactamente 17 años y monté mi primer negocio. Lo monté con cualquier cantidad de tropiezos y cosas de la gente, que eso no le va a dar, que eso no sé si es lo peor, que no sé quién más, que quién va a ir a comer un dulce allá si aquí fue tan difícil. Bueno, todos los comentarios negativos. Como no tenía dinero, sacó un préstamo en un banco y rentó una casa que convirtió en su fábrica y segundo punto de venta. Y ahí arrancó tentaciones. Una casa vieja, con paredes de bareque, solo, con dos pailas, una vitrina y con una estera. Lo que tenía era una estera para acostarme. Pero este joven emprendedor tenía lecciones importantes que aprender. Crecí, monté una empresa con una distribuida de leche, compré dos camiones, tenía rutas como tal, pero llegó un momento donde volví a quebrar. Aquí era porque monté sociedades más elaboradas, más formadas y me llevaron a esa terminación de la empresa. Con lo poco que le quedó, pero con su espíritu luchador intacto, Cristian rentó un nuevo local y se propuso lo que para muchos era casi un imposible. Cuando llegué acá, esto estaba piso en tierra, no había techo, esto era un parqueadero, era la peor calle que tenía Florida Blanca, la calle más insegura. Nadie daba cinco centavos por esta casa, nadie daba cinco centavos por el hogar. Los otros empresarios del dulce me veían como que ese quiebra mañana, ese cierra mañana, no dura una semana. Esta vez fue más atrevido con sus ideas y se lanzó a preparar obleas como a nadie se le había ocurrido. Primero arrancamos con la de aguacate, una de camarones, una de hormiga culona, una de salami con pepperoni, estuvimos con una oblea de chorizo, imagínense un chorizo, y la más loca de todas, pues la más atrevida, por llamarla así, es encontrar un pedazo de yuca en una oblea, entonces es una oblea, un pedazo de yuca cocida en una oblea, un arequipe, pues es una locura. Y como si esto no fuera suficiente, siguió generando nuevos inventos para antojar al mundo entero. En el año 2002 hice el dulce de leche más grande del mundo, 100 metros de largo, y empieza otra historia conmigo, y entonces empecé a organizar un evento que se llama el Show de Pailas. Pailas en vivo donde muestro cómo se hacen los dulces, cómo se hace el queso, cómo se hace todo eso. Hace el pesebre dulce ya hace nueve años, algo, ideas muy interesantes, también por esa dificultad aparecieron las ideas. Once años después, su negocio está listo para crecer con franquicias en Colombia y el mundo. Para lograr esto, está buscando el lugar donde construirá su nueva fábrica. Para poder llegar a exportar, porque tenemos invitaciones de Dubái, tenemos invitaciones de Milán, Italia, tenemos invitaciones de China para llevar unos productos para allá. Entonces, pues, tenemos que crecer. A ver, señor, le explico, usted ya sabe. Usted ya sabe. Usted ya sabe. Así como lo hicieron sus padres, él ahora enseña a sus hijos el valor del trabajo. Su empresa genera más de 20 empleos y espera seguir demostrando que la vida se pasa mejor con una dulce tentación. A que la luchen, que la luchen con amor, con pasión, a que sientan lo más lindo, viene que sentir lo que usted vende en el corazón, es emocionante, es muy lindo y lo lleva a que pueda crecer en su vida. Si te gustó esta historia y quieres ver más historias así, no olvides suscribirte y seguirme en mis otras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!